Por tu culpa, de paso, quiero quedarme con todas las empresas, quiero ser la dueña absoluta de todo y dejar en la ruina a Amanda y a Eddie, por malos. Eso es lo que quiero. Bueno, mi amor, ¿y qué pasaría si tú perdieras el bebé por culpa de Anita, la huerzanita? ¡Ay, mi cielo! Así, mataría a sus pájaros de un solo tiro. Por un lado, te desembarazas de la criatura, y por el otro lado, Eduardo tendría que odiar a Ana por haber sido la causante de que perdieras a tu adogado hijo. Resultado, Ana se convierte en el lobo, y tú, mi amor, en caperucita roja, y tú en la abuelita. Me gusta, mamá. Me gusta. Bueno, sí, esa parece ser mi firma, pero... pero... yo no recuerdo haber recibido ese papel. No te preocupes, Cachita, no te preocupes. De ese caribello se puede explotar cualquier cosa. Y de la vieja bruja, ni se diga. A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice que esta firma, esta de aquí, no es falsa? Mira, mi niña, esa es una acusación muy delicada, por la cual podría entablarle una demanda y llevarla a juicio. Pero, en vistas de las circunstancias, voy a ser muy compasivo, porque sus palabras son producto de su vida. Mira, yo no sé cómo ustedes hicieron para que mi firma apareciera en ese documento. Yo no sé, yo no sé, seguramente, entre toda esa cantidad de papeles que me entregan cada mes, yo no me di cuenta, no sé. Pero yo sé que, mira, en tres días pasan muchas cosas. Así que yo, tú, lo cantaba Victoria Mandaristizábal. Lo único que puede pasar es que usted, señora Caridad Poder, y todos y cada uno de los inquilinos de este inmueble, salgan voluntariamente el tercer día hábil a partir de esta notificación. Es decir, en este instante tiene 72 horas para desocupar. De lo contrario, la policía se encargará de sacarlos. Con permiso. Vámonos, doña Amanda. Por supuesto. Pues entonces tendrán que llamar a la policía. ¡A los marines! ¡A la FBI! ¡A la CIA! ¡A la NASA! Pero lo que hacen nosotros de aquí no nos sacan. ¿Verdad, Cachita? Voy a contarte una historia verdadera de una niña pobre y buena. Viene de lejos con una pena. Pasan los días, va en busca de su tía, cada noche, cada día. Ay, mi chulita, ¿qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te rajes, no te dejes vencer. No importa lo que pase, si te dejas querer. Las penas se superan con amor y con fe. Así que, Anita, no te rajes, mujer. Y si te quedas sin la lana, si te dejas sin la chamba, si aparecen los ladrones, si te roban los calzones, si el amor nunca responde. ¡Maldita, no te rajes! Y si en la migra no te sigue, no hay tortilla ni frijoles. Busca macho que te cuide, que te atiende y te enamore, que te lleve pa' su casa. Anita, no te rajes, no te dejes. Eres la peor rata que he conocido. ¿Hice algo mal, mrs. Amanda? No, al contrario. Lo hiciste tan bien que hasta yo misma me lo creí. Ay, esta gentuza del condominio se van a arrepentir toda su vida de haberse metido con Amanda Aristábalo. ¿Hice algo que pasó? Cachita. Cachita, no te pongas así. Yo sé que es duro, pero vas a ver que vamos a salir de esto. No te me caigas, Cachita, no te me caigas porque tú eres como yo, como las Guerrero, que nunca nos rajamos. Ay, mía. ¿Tú sabes lo que es tener que irnos de aquí por culpa de esa bruja? Ay, Dios mío. Algo habrá que podamos hacer. Espérate. ¿Qué? ¿A quién vas a llamar? Emiliano. Emiliano, viejo. ¿Qué está pasando? ¿Algo horrible? Mi hija es asunto mío, licenciada. Ay, además yo no sé cuál es la perseguidera que usted tiene conmigo. Ay, qué autoridad, qué autoridad tiene usted sobre mí, Angie, ¿eh? Ay, váyase. Adiós. Señora, no haga las cosas más difíciles de lo que ya son. Yo puedo estar de su parte o en su contra. Ay, ¿me está amenazando ahora? ¿Usted ejerce la prostitución? Aparentemente usa sustancias prohibidas. ¿Acaso se me olvida algo que yo pueda usar en la corte en su contra? Olvidé unos papeles en el carro que quiero que usted lea. Venga conmigo, por favor. Ok, Eduardo Contreras. Ya estoy aquí, ¿para qué sueldo? Suéltalo. Sin más rodeos. ¿Sin más rodeos? Sí. Estoy confundido. No sé qué es lo que me pasa, pero sé perfectamente qué es lo que me pasa. Y eso es precisamente lo que me tiene tan mal. Entonces, ¿qué es lo que te pasa, Cantinflas? Que amo profundamente a Ana Guerrero. La amo con todas las fuerzas de mi alma. Y prueba de eso es que la voy a dejar sola y libre. ¿Pero? ¿Pero qué? Bueno, ¿cuál es el pero? Estoy esperando cuál es el pero. Sí, si hay pero, cura, sí hay pero. Lo único que siento por dentro es celos, envidia, egoísmo, rabia. Rabia, porque es que ni siquiera soporto que nadie la mire. Yo no quiero que nadie se la acerque a ella, que nadie la toque. ¿Sabes? Lo peor es que no puedo vivir pensando en que hay otro hombre que puede estar a su lado. No lo puedo aceptar. Qué bonitos sentimientos, Eduardo Contreras. Qué bonitos sentimientos. Celos, egoísmo, envidia. Maestro, ¿eso es lo que te mueve el corazón o qué? Mi corazón ya no se mueve. Hace rato que no se mueve. Eso me sale de lo más profundo del alma, de lo más oscuro quizás. Me estoy llenando de bilis por dentro. Me estoy ahogando en bilis. Siento un infierno, siento... ¿Sabes qué es lo peor? Que todo esto, todo esto que estoy sintiendo tan negativo, va en contra de David. Eduardo, pero, pero... Pero David es como tu hermano. Y además es una excelente persona. Lo sé. Lo sé. Me duele, pero no me duele. Permiso. Ok, Eduardo. David, hola, curita. No tengo tiempo de saludarte porque... Esto es muy urgente. Tenemos que hacer algo. La bruja de Amanda... ...fue al condominio y le notificó a Cachita... ...que los inquilinos tienen que desalojar... ...en menos de tres días. Porque... ...el condominio está en venta. Comadre, ¿qué pasa? Abuela. Abuela, ¿por qué tienes eso acá? Queridos condominios. Por favor, acérquense rapidito, que... ...vengan para acá, muchachones, que tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué pasó, Cachita? Mire. Es que yo les tengo que dar una noticia muy terrible. Yo, como administradora de este condominio, les tengo que decir que... ¡Ya no la haga de emoción! Esta nos quiere subir la renta. ¡Cierra la trompa, hijo! No, ojalá, Roque Izquierdo. Ojalá. Miren, el asunto es que... ...que todos... ...tenemos que irnos en tres días de este condominio. ¿Sí? Hemos sido desalojados, señores. Lamento por usted, señora Barros. Pero mucho más lo lamento por su hija. Regresaré en tres días. Espero tendrá una solución válida para esta situación. O tendré que llevarme su hija a un albergue de menores.